bienvenidos a mi canal lina en tu cocina en el día de hoy vamos a hacer un dulce de coco vamos a complacer una amiguita que me ha pedido que le haga el dulce de coco dominicano por acá yo tengo tres cocos pero estos poco yo lo voy a abrir no sé si me vayan a si vayan a estar los tres buenos o dos o uno por eso tengo tres por acá tengo canela tengo azúcar tengo dos latas de leche evaporada tengo un bol que ya está lavado tengo un cuchillo tengo mi guayo que ya está lavado y tengo un cardero ahora bien yo voy a abrir mis cocos y el agua de coco no la boten y el agua que tiene dentro procuren de guardarla porque en el siguiente paso yo le voy a mostrar el por qué vamos a guardar el agua de coco ahora yo voy a abrir mis coco y le voy a mostrar como yo le voy que que sigue por aquí yo estoy sacando mi coco después de haber sacado el agua con un cuchillo le di unos cuantos cantazos con este martillo entonces así con mucho cuidado yo voy sacando va sacando mi coco si tiene que tener mucho cuidado porque se puede cortar entonces voy despegando así por las por las orillas y así sacando entonces cuando termine de sacar mi coco que lo tenga lavado le muestro por aquí ya yo tengo mi coco así lo tengo así lo tengo peladito esto las cascaritas que le quité yo la voy a guardar junto con el otro poco que no me salió bueno para el dulce y después yo le voy a mostrar en otro vídeo que yo voy a hacer con eso entonces por el momento por aquí ya tengo un poco tengo ya este recipiente que está limpio está lavado y por esta parte de acá yo voy a guayar es bien fácil parece difícil pero por ejemplo por lo menos para mí es fácil porque yo amo la cocina a mí no me importa no tengo hora para cocinar entonces así de guayadito va a quedar el coco o sea no rayado va a quedar guayadito entonces cuando yo termine de guayar lo todo entonces yo le voy a mostrar aquí yo tengo mi coco rayado está finamente rayadito o sea no en tiras grandes entonces por acá yo tengo mi cardero en cual yo voy ahora a poner mi coco y le voy a mostrar cómo yo voy a poner mi coco déjenme buscar una cuchara de ok por aquí yo voy a poner mi coco a mi coco yo le voy a poner yo lo voy a poner así en el caldero seco sin nada de líquido con el fuego bajito entonces aquí yo le voy a poner el agua de coco para recoger todo esto aquí yo voy a poner toda el agua toda el agua del coco yo la voy a poner aquí yo voy a poner lo voy a dejar quietecito ahí con esa agua supervisándolo periódicamente y lo voy a tapar y lo voy a tapar así tal cual sin ningún otro líquido así a mí me funciona así es que yo hago mi dulce de coco y me queda suavecito es coco ya seco súper seco pero ese dulce así a mí me queda como si fuera coco tierno de esa manera es que yo lo hago y a mí me queda como si fuera coco tierno entonces ahí yo le puse tres astillas de canela y ahora yo voy a tapar mi dulce aproximadamente unos 10 minutos pero yo lo voy a estar supervisando periódicamente después de estos 10 minutos que ya el dulce el agua se haya como consumido un poco entonces vamos a proceder a ponerle los demás ingredientes por aquí ya ha pasado unos 10 minutos yo tengo mi coco a fuego medio así está si lo subo más para mi estufa esto es fuego medio entonces ya mi coco comienza en la cámara no se ve no se ve mucho pero se ve como que se está cristalizando y el agua se consumió y como él tiene grasa el coco tiene grasa suelta grasa o sea que no se va a quemar entonces mi coco ya está poniéndose como medio transparente es la palabra está cristalizado así entonces ahora en este punto yo voy a agregarle las dos latas de leche y agregarle las dos latas de leche le voy a poner la segunda lata de leche de esa forma si lo hacen siguiendo los pasos como tal cual yo se lo he puesto como le he ido enseñando le va a quedar su dulce le va a quedar que va a parecer como coco tierno pero no es coco tierno es coco seco porque de esa forma el coco queda como si fuera coco tierno es la palabra queda como la tibos y queda bien suavecito porque yo he probado dulce que el azúcar está en un lado la leche está en otra y el poco anda por otro lado que el coco se ve como blanco se ve como crudo entonces por aquí yo le voy a poner esta cantidad de leche viene siendo común aproximadamente como dos latas de leche dos latas de leche viene siendo entonces por aquí yo tengo mi dulce el cual yo lo voy a dejar ahora que hierva tranquilamente y dándole su repetivo chequeadito por aquí esto es una cascarita de coco pero no pasa nada la sacamos y seguimos por aquí ahora a ponerle un chorrito de por aquí yo le voy a poner mi vainilla dominicana claro está le voy a poner un chorrito que es como dos cucharaditas de vainilla movemos y dejamos nuestro dulce ahí tranquilito después que hierva unos unos tantos minutos unos 15 minutos le vamos a poner el azúcar entonces así va bueno vamos a echarle nuestra azúcar por aquí ya mi dulce está hirviendo como lo ven cerca de un poquito está hirviendo no se pueden descuidar para que no se le vaya a votar en caso de pero por aquí yo le voy a poner una taza de azúcar y vamos a ir probando qué tal ahí está mi taza de azúcar vamos a ponerle dos y probamos porque son ok ahí tengo mis dos tazas de azúcar vamos a probar vamos a mover a mover bien y vamos a probar acuérdense de mover bien esa tazas de azúcar y movermo, movemos, movemos recogemos toda la orilla si siguen mis pasos le aseguro, le garantizo 100% que siguiendo todos los pasos que yo he dado al pie de la letra de como yo le he estado dando le va a quedar un dulce delicioso que en caso de que lo quiera hacer para vender que tenga la posibilidad de venderlo le aseguro que le va a sacar muy buen provecho entonces ahora yo voy a a probar me falta otra taza más de azúcar porque es un dulce que estamos haciendo entonces ahora vamos a ponerle otra taza más de azúcar yo estoy usando azúcar blanca para que quede más bonito y para que quede, va a quedar va a tener el color de la leche va a quedar así como cremita como un besito suave porque va a quedar con el color de la leche por eso lo estoy haciendo con azúcar blanca pero si usted lo quiere hacer con azúcar morena lo puede hacer y le va a quedar marroncito pero como a mi me gusta así de ese color yo lo estoy haciendo con azúcar blanca le puse ya tres cucharas tres tazas de azúcar tiene dos tazas de leche perdón, dos latas de leche evaporada más leche de coco perdón, leche de coco no leche de vaca leche de galón que era aproximadamente unas dos latas de leche de galón entonces aquí en este punto vamos de nuevo a hacer lo mismo vamos a ok, perfecto ya mi dulce yo lo voy a dejar tranquilito ahí simplemente lo voy a estar supervisando y lo voy a dejar tranquilito ahí se va a quedar tranquilito y después yo le voy a mostrar como el resultado final ya por aquí en este paso o más bien en este punto ya tenemos que moverle así subirle el fuego y moverlo constantemente yo lo puse a las seis y cuarenta y seis y son las ocho y dos de la noche o sea que tiene todo ese rato dura bastante pero sí, vale la pena el sacrificio y el esfuerzo vale la pena y mire que color más lindo tiene tiene un colorcito bien bonito y ve como se ve la textura que tiene tiene una textura suave que no se ve el coco crudo el coco ha quedado medio transparente ese dulce es bien, bien, bien rico así que en el licorazón síguelo al pies de la letra y vas a ver que lo vas a disfrutar y que va a quedar bien rico aquí vamos a seguir moviendo ya yo me voy a quedar moviendo aquí por un buen rato y después le muestro ya el resultado final por aquí ya yo tengo el resultado final así ha quedado mi dulce de coco si se fijan en este trocito de coco ahí ven que está como transparente así debe de quedar es la textura que tiene que tiene ese dulce como se ve el coco que se ve como transparente caramilado uy que rico ese dulce de verdad que me quedó delicioso ese dulce está está de show muy rico que me quedó el dulce espero que mira otro pedacito acá igual que este de que rico como se ve la textura que tiene está bien suave está muy 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 rico mi dulce quedó suavecito está bien suave bien rico comencé lo puse al fuego a las 6 y 46 y son las 8 y 10 de la noche el dulce que duró todo ese tiempo puesto hirviendo solamente los líquidos que le eché fueron las leches de ahí no tiene más líquido y al principio que lo puse con la con el agua del coco porque así me funciona a mí y así me queda de suave con el agua del coco entonces espero que lo traten que lo sigan paso a paso y si lo siguen paso a paso le quedará tan rico como este espero que lo disfruten y gracias a los nuevos suscriptores que han llegado a mi canal gracias por estar aquí gracias por su apoyo y paciencia porque no subo video muy a menudo pero ya me pondré al corriente y me pondré al tanto con ustedes espero que este video le haya gustado que le sirve saquen provecho y gracias por ver mis videos espero que se suscriban lo que no se han suscrito y que me regalen un like y muchas gracias y bendiciones hasta la próxima bye